Música 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 y a toda esa gente bonita preciosa que tiene la amabilidad de comer esta noche, que Dios los bendiga. Un último favor, le doy un aplauso para Santa Patroncita, la Santísima Virgen de Santa Cecilia, y todos los músicos en general, y a toda su bonita familia. Gracias. Con esto nos despedimos. Popes de Reina. ¡Gracias! 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 No es imposible para soportar este sufrimiento Estoy llorando con la profesión que venía en la vida Estoy llorando porque se fue sin decirme nada No sigo tanto, sabe muy bien que si me dio muero Yo no lo colgo, miro maldito, porque la quiero Yo no lo colgo, miro maldito, porque la quiero Y a mí que voy a dejar mi corazón me lo retó No hay más que no saber por qué razón me atoró Por mis canciones al saber que había sabido su perdón Y a mí que voy a dejar mi corazón Y a mí que voy a dejar mi corazón Y a mí que voy a dejar mi corazón Y a mí que voy a dejar mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos, 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 saludos muchísimas gracias a todos los compañeros de San Pablo, estamos muy contentos, saludos a todos los músicos, a todos nuestros amigos, compañeros, todos, 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 y a mi músico Gil, el compadre Gil. Hola, saludos a todos, nos están reportando y feliz día del músico, a todos nuestros colegas músicos, saluditos. Saludos, miren, hermoso ambiente, hermosa noche, gracias, gracias. Gracias, ya acabamos, ya terminamos los nocturnos, ya vamos a descansar un rato, vamos a tomar unas fotos con nuestro público. Gracias, gracias. Hola a todos, saludos a toda la gente que se está reportando, ya terminamos aquí, estamos en San Pablo, abuelada, saludos a toda la gente. Gracias, gracias. Están esperando la foto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ahí vienen los chavos de Samurai, presentación estelares a no de Chardito, gracias, muchas gracias, carnalito. Gracias, compañero, un honor. Estamos aquí en San Pablo, Huilá, seguimos transmitiendo, también presentando su disco nuevo, Los Faraones del Norte, don Jacinto Larte, baterista por allá. Estamos en la sesión fotográfica. Allá para Negrito Martínez, saludos para Bruno Marioni, Luis Carlos Hernández, Paquito Ramírez, Eddie Torres Alvarado, Esteban Hernández, Abelardo Díaz. Allá para el caballo recostado, también, por supuesto, para Don Max, ahí está el Pampa Cinco. Desejando el Día del Músico a lo Grande aquí en San Pablo, Huilá, con esta gente bonita, que siempre se han caracterizado por ser gente de arranque, han traído las mejores agrupaciones aquí en sus diferentes destinidades. Y culminamos la actuación de Póquer de Reinas, y ahorita viene la presentación estelar del Grupo Samurai, Los Guerreros del Amor. Seguimos en la sesión fotográfica. Allá para la gente que radica en el estado de California, en Washington, North Carolina, Sur Carolina, Florida, Oregon. Seguimos observando aquí en la sesión fotográfica después de la actuación en San Pablo, Huilá. Aquí saludando a la gente de San Pablo, Huilá. Listo para la sesión fotográfica. Allá para Crispín Hernández, Rafael Rodríguez, Bernardo Rebollar, Bruno Marioni, Chiquis, Brenda Santiago, Negrito Martínez, Susana Benítez, Crispín Hernández, Los Primos de San Juan, Israel Trinidad, Martínez Pedro, Oscar Martínez. Aquí estamos con toda la bandota, con este público bonito por acá de San Pablo, Huilá, festejando el Día del Músico. Ahí saluden a la raza de la Unión Americana, no hay problema, con toda la confianza, caballeros, eh, para sus familiares que se encuentran allá en diferentes partes, en California, en North Hollywood, por allá tienen parientes. Puedes dejar tu volumen que vas a manejar normal para que ellos nos puedan abrir más. Ahí va, ¿verdad? Ahora.